Ay, que no... Esta noche de tu vida Todo lleno de alegría Todavía esta luna plateada Y es un rey para ti Para el año Dios porque pases Un cumpleaños feliz Ay, que noche tan feliz Cántate Que deseamos A ti de cumpleaños María Carolina Cumpleaños feliz ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Bravo! 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 ¿Ahora vas a cantar tú? ¡Sapi Verde! ¡Cántate! ¡Sabe! ¡Aquí parece! ¡S triple año! ¡No! ¡Canta, Chirín! ¡Biqueme! ¿Usted me para bien? ¡No vale! ¡Ojalá! ¡ Arbeit york! ¡Un cumpleaños! ¡Felic! ¡Talpado de salud! ¡H manuscrino! ¡Felic! ¡En dos días! ¡Nos días! ¡Tres días! Marica, mi suegra lo hace horneada ¡Eey! ¡Ey yo también! ¡Hab Marta! ¡Un cuchín! No, no, no.